Debido a una mala decisión o a que le ganó el corazón o el ímpetu al síndico del ayuntamiento de Morelia, Salvador Abud Miravent, debido a esto, el tema de los parquímetros, un proyecto que está analizando apenas en una primera etapa, muy lejano a la determinación, disculpe, del ayuntamiento de Morelia, debido a esto se ha convertido en un tema político, un tema de un proyecto como muchos otros se analizan en el ayuntamiento, debido a una indiscreción, como le digo, o a mucho ímpetu de Salvador Abud, esto ya se convirtió en un tema, político, un tema político que sigue escalando, que sigue escalando, que sigue avanzando y que se puede convertir en un plebiscito, en un referéndum o en un modo de poder calificar el ponch político que tiene Wilfrido Lázaro Medina en el municipio de Morelia. Ha sido una situación que primero empezó con declaraciones, luego fue sumando voces en contra, luego se dieron voces a favor, etcétera, y ahora el tema ya se encuentra en el Congreso del Estado, ya se habla, ya se discute en el Congreso del Estado de un plebiscito ciudadano en el cual seríamos morelianas y morelianos y no el ayuntamiento, quienes decidiríamos respecto a la colocación o no, colocación o no, de esto, de los parquímetros. Quien presenta este punto de acuerdo este jueves 10 de octubre es la diputada Cristina Portillo, que nos explica de qué se trata. Hemos estado trabajando en este tema de la mano con los regidores para impulsar el que se le solicite a través de un exhorto al alcalde moreliano Wilfrido Lázaro, solicitar al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán la realización del plebiscito municipal para la instalación de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia. Como sabemos, el PRD ya hicimos una consulta en días pasados donde una gran parte de los morelianos y las morelianas estamos en contra de la instalación de los parquímetros, pero queremos que sea la autoridad quien organice esta consulta. También respaldar las posturas de los regidores donde se le ha solicitado al alcalde, desde el 19 de julio se haga llegar al estudio de factibilidad de esta empresa para saber con precisión en qué consiste y cuáles serían las ventajas y las desventajas. Yo te quiero decir, Juan José, que estamos hablando de que estos parquímetros es a propuesta de 10 pesos la hora, lo que se estaría cobrando a los usuarios y suponiendo una ocupación de 12 horas al día, estamos hablando que el ayuntamiento moreliano podría obtener ingresos diarios del orden de los 453 mil pesos, mensualmente serían 13 millones de pesos y anualmente 163 millones de pesos, que equivale al 15% de su presupuesto anual. Preguntamos a Wilfrido Lázaro, ¿qué porcentaje de los ingresos piensa destinarle al centro histórico de estos ingresos para su beneficio? Pero serían concesionados, ¿no es ese dinero no entraría al ayuntamiento? Es lo que estamos solicitando porque no tenemos información. Yo quiero decir que sería muy importante que él, por ejemplo, pensara en iniciar un programa de rehabilitación a las vialidades, por ejemplo, de Camelinas, Calzada Juárez y Periodismo, que han terminado siendo, antes eran avenidas, ahora es, no sé, terracería o no sé, ¿no? Porque eso en algún día fue avenidas y además el daño está siempre presente en estas avenidas, no es por temporada, sino que siempre está, lo que algún día fueron avenidas. También te quiero decir que, por ejemplo, experiencias de otras ciudades con la instalación de los parquímetros, estamos hablando que en el gobierno del Distrito Federal se entregó hace unos días a vecinos de las colonias Juárez y Cuauhtémoc ocho millones de pesos para el beneficio de estas colonias como parte de corresponder por la instalación de los parquímetros que se han instalado últimamente en estas zonas. Entonces, queremos que se consulte a la ciudadanía, que se transparente la asignación de la empresa que va a llevar a cabo esta posible instalación de parquímetros y que se nos diga cómo se pretende reinvertir este recurso si es que entraría a las arcas municipales y segundo también, pedir el estudio de factibilidad y sobre qué estamos hablando de lo que se haría en Morelia, ¿no? Ahí está lo que menciona la diputada Cristina Portillo. Como le digo, el tema ha venido ascendiendo en intensidad. Ya se encuentra en el Congreso del Estado. Voy un corto y regreso de nueva cuenta al Congreso para hablar con Alberto Torres del tema de Fausto Vallejo. SITIE WEB